A 70 días de la ocupación de Arte Gráfica Rioplastense del Grupo Clarín, los trabajadores seguimos reclamando nuestra reincorporación y la inmediata reapertura de la planta. En respuesta a la empresa que dice que acá no hay personal capacitado, hemos lanzado la primera edición de la revista Viva de los Trabajadores, a la cual hemos puesto de nombre Viva las Luchas Obreras. La edición tiene mejor registro y mejor encuadernación que la revista Viva Trucha, que está sacando Clarín, acompañando el diario, con la cual está estafando a los clientes. Llamamos a la población que está acompañando nuestra lucha a comprar la revista para difundir nuestro conflicto y también para recaudar para nuestro fondo de lucha, para poder seguir aguantando ese reclamo que es por los puestos de trabajo, pero también por el convenio colectivo y por la organización gremial. No al cierre trucho, no a que te pidan personal con derechos para tomar trabajadores precarizados. Reapertura inmediata de la fábrica y reincorporación de los trabajadores. ¡Viva las Luchas Obreras!